Me presentes un poquito al jugador y está bien Sé que jugaba in click Sí No tengo ni idea si ahora ha cambiado al Joker Porque hace un montón que no le veo A lo mejor se siente mejor con este personaje en este matchup Puede ser, puede ser Ojo, y está usando la esquina azul Ya empezamos con un poquito de ventaja de Molo en cuanto a porcentaje Molo no tengo ni idea si se conoce este matchup Porque al final creo que en Euskadi no hay ningún Ningún Joker No tengo ni idea, ahí tendría que iluminarme Pero creo que no hay ningún Joker Aquí vamos a Harken que nos ilumina desde el chat Que lleva meses full Joker No sabía eso Ah, muy interesante Igualmente Joker muy buen personaje Muy buen personaje, sobre todo cuando tiene Arsene Que ahora mismo es como lo tiene Que ya sabemos, tiene básicamente la fuerza de Ganondorf Y tiene que tener mucho cuidado Molo Porque madre mía Si tuviera la posición de daño de Ganondorf Veremos si Molo puede hacerse Sin embargo no está sacando demasiado Ojo De este Arsene que de hecho le va a quitarle esto Que va a quitarle Molo mucha ventaja Le está dominando Ahí está Se nota que Molo se encuentra cómodo Esto veo que es unir quarterfinals No sé si eso es para pasar total T2 Si sí es para pasar total T2 Muy buena run por parte del Rook igualmente Porque creo que tenía una braga complicadita Vemos que aquí como Molo Está dominando Tiene bastante porcentaje Pero buscando ahí el downer Para poder meter un confirm No sé tú ¿Qué opinas de este matcha para mismo? Ahora mismo me da la sensación de que bueno pues Sí que es cierto que puede ser molesto para Falcon La pistolita O el sidekick O esto de zonedo De Joker en general Pero igualmente a Molo no está importando O sea simplemente está abriendo camino Y está empezando estos combos Está sacando mucho porcentaje Y simplemente está matando Y esto puede ser un punish Y no lo ha sido Le ha costado muchísimo Ese No castigar ese Y eso va a ser un backer Que va a matar definitivamente Muy bien Ese backer de Joker Que mata increíblemente mucho Cuando tiene arsene Es ridículamente safe encima Tiene un lethtrap Y vale va a conseguir salir Pero bueno El tagge Echo No está consiguiendo golpear al otro Y está Estoy viendo muchas feedbacks Y ninguna está conectando No 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 Le está costando muchísimo ahora mismo Al A noob Pero igualmente Cuida de stocks Le ha quitado la primera stock Pensaba que llevaba un stock De más de ventaja Molo Me parece Muy given Y Les me está gustando Yo se lo conocía Como he dicho Se lo conocía El El Inkling de Noob Pero me gusta muchísimo Su Joker Me parece muy clean Muy clean Por ahora Ahí Me parece Hay otro Joker muy bueno Que es A lo mejor Has olvidado hablar De Eloy Sí Muy muy bueno también Ese Joker Y eso va a ser No ha matado todavía No ha matado Ese API Ese API de Falcon Es un imán Es un imán Encarra de donde sea Y mata bastante Porque 120 no ha matado Pero igualmente Me parece que no Debería matar 120 Vemos como ahí La actualidad Podría ser una kill Y de hecho Ha sido la kill Para darle la ventaja Noob de hecho Porque lo hacen toda la partida Si no se lo vuelve mal Sí Para mí No está jugando De locos Pero cuidado Este Arsene Eso va a ser una kill Eso es una opción Que muchos Falcons hacen En realidad La gente se la come demasiado Sí Eso lo vi en un vídeo No sé Creo que era Mockrock Que explicaba Que ese movimiento Es el típico movimiento Que tú cuando Empiezas a jugar Piensas que es horrible Cuidado Los personajes Las personas que empiezan a jugar Los también Que flipas Oh y Oh vuelve Pensaba que se moría Ese Vaker Que lo va a quitar Vemos como Molo Está gestionando Una presión increíble Le está costando muchísimo A Noob Quitárselo de encima Igualmente Es último stock Puede ser que se lo quiten Ahora mismo Si Molo consigue Seguimos con Arsene En una sección de Edgar Que esto podría terminar Con Bueno Todavía no Se le va a Arsene Complicado No ha funcionado Ese De hecho Le va a meter Ese Downer Que buen Downer Madre mía Vemos como se la meta El Big Boy Stomp Como lo llaman Si 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 Es durísimo Ese Stomp Lo que te comentaba Del Downby de Falcon Vi que Es un Vi que Que era un video De Mockrock Que explicaba Es un movimiento Que los Novatos de Falcon Lo usan muchísimo Claro A mid level Es un movimiento Que avanza Hace años Lo usan muchísimo Luego a mid level Los Falcon Pero lo dejan de usar Y luego a high level Lo voy a olvidar Y a high level Es como que empiezan A volver a usarlo Como decir Hostia Ese movimiento Era Verante bueno Es verdad Yo a Molo Lo estoy viendo Que ese movimiento Lo utiliza en el ledge Así como un mix A ver Tampoco es Cuestión No lo spamea Pero es un movimiento Que no sueles ver Muchos fall con mid level Que a medida Que va subiendo El nivel Ves como lo empiezan a usar En niveles muy niche Como esta Pero que igualmente Está haciendo mucho daño De parte de Molo Pero ahora Acaba de perder en otra Y está siendo conviado Por Snoop Que bueno De hecho Va a ser Arsene Que la has taleado En el aire Yo nunca entendido Me gustaría saber Si alguien Me puede iluminar Porque yo he intentado saber A mi me gusta mucho Joker Me gustaría saber Cuando es Sé que es aleatorio Pero Porque en algunos casos Le estalea La animación De que salga A ver Mi teoría sería Que es porque Joker Está sin hacer nada Está idle Por lo tanto Si de repente Está la animación De hacer un bugger O lo que sea Ahí mira Ahí ha salido Exacto Porque está en hitstun Y por lo tanto Ahí tiene que parar Lo cual puede ser Llegar a ser muy bueno Se venía ahí Un asma extraviesin Ese asma Estaba inminito Ahí va Ese bugger Es increíble Que el bugger de Falcon Veta lo mismo Que el bugger De Joker Con Arsene De una manera increíble Va a hacer colabas El salto Criminal Va a ser suficiente Para matar Mete muchísimo daño Encima No sé si lo has visto Meterlo como Daño Pero mete un daño Increíble Molo con una ventaja Muy muy amplia Muy cómodo Le está dando Una Bastante Madre mía Estamos viendo Muchísimo Hostia Estamos viendo Y ese Ese ataque Se lo va a llevar Muy buena Por parte De una ventaja Muy considerable Molo Ahora mismo Un stock De ventaja entero Muy cómodo Pero no puede confiarse Porque al final No deja Tienes Arsene Te mete un Esgard Un Downer Te mete algo Y sin Arsene Incluso Yo creo que Con un bugger Mal dado De Joker Te puede llegar a matar Ese ¡Oy! ¡Mira como cocina! Madre mía Ha sacado las Arsene Ha que seguir con estilo Este hombre Sí, sí Este hombre Y no he visto Que ha hecho Ninguna coseta así Típica de Molo Pero Ahí es lo primero Al fin y al cabo Míralo 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 Es que le da igual Este hombre quiere irse Quiere ganar ya Molo es una persona Que le gusta ganar Ya Quiere ganar Y quiere hacerlo Mira, mira como va Mira, mira Fíjame ¡Oy va! Muy buen counter Ese Rebels Guard Eso le podía hacer Reversal muy fuerte Y eso va a ser un Downpí Que mata Mata muy Convincentemente Ese Downpí Sí, ha matado muchísimo De muy lejos Vemos como Molo se ha llevado Muy convenientemente Hasta esta última partida Vemos Ahí podemos ver que Igualdad de stocks Lo cual no es realmente Cierto Porque Molo se ha tirado A su cuello En el offstage A matarlo con una bitch Totalmente Nada igual Porque si no Eran dos stocks Repetimos personajes Definitivamente Esta no es la clase de jugador Con la que vas a ver un time out Jamás No, nunca Molo es una persona Antes de eso pierde Molo es una persona Que se te tira a tu cara Ya lo estoy viendo Que le gusta mucho Ganar rápido Pero bueno A ver Segunda partida Borrón y Cometa Nueva Aquí empezamos de nuevo Y que de hecho Un poquito de porcentaje Hacia Noob Que bueno Aquí estamos viendo Un poquito de neutral Que nos está conectando Demasiada cosa No estamos viendo Demasiadas convenciones Pero bueno Esto va a ser una Puede parte del Falcon Es que Falcon Es que Falcon el daño que tiene Tío Los combitos Que mete 55% De un par de copos Uy Rodilla No está ninguna Rodilla Aún No Ninguna Mira 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 Le he hecho aposta Le he hecho aposta Para que Para que Sara el molo De que la hiciera Madre mía Qué timing Madre mía Los cascos de mola Están conectados con mi castigo Para saber Cuando tiene que meter rodilla ¿Vas a ser telepático eso? Sí El molo es una persona ¿Y es a pi? ¿A dónde vas? Es a pi No lo castigas No lo castigas Porque el erdry Te de falcon Durante eso es No es incastigable Molo es lo que hemos dicho Molo es una persona Que le gusta ganar rápido Molo ha pagado Sus euritos Para jugar al juego Pero ha pagado Para ganar Yo no he pagado 60 pagos Para esperar Yo he pagado 60 pagos Para pegarme Yo quiero Estar en tu cara Y poder sacar Todo el daño que pueda En este caso Poquita conversión Han conseguido Tener 29% Solo Y eso No puedes ponerte así Contra falcon Los takes Se lamenta En reversal Como ese Y te mueres a 40 Sí, sí Ha sido increíble Ese side beat De falcon Que Si lo hubiera fallado No sé si volvía Te dejan free fall Estaba un poquito lejos A ver Puede ser Pero igual Igual Tener esto de ventaja Esto va a ser Ah Creo que ahí La ha buscado Ahí Para meterle el down Air Que no ha podido conectarlo Pero igualmente Mucho porcentaje En Bolo Pero no está siendo capaz De matarle Incluso con Arsene No, no Noob está ahora mismo Perdidísimo No sabe que tiene que hacer Le está costando Vale Eso va a ser una kill Porque no creo que Falco Se acaba de volver desde aquí No, le acaba de salvar Le acaba de salvar Le ha salvado Con las pistolas de Joker Y eso va a ser un kill Bastante mala opción Por parte de Noob Pero igualmente Me parece Que ha sido acertado Ese grab En borde Molo Muchísima ventaja ¡Ahí va! ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! Buah, chaval Vaya Vaya destrozo La ha metido Ahora mismo Vemos como Molo Como te he explicado Mira como lo espera Mira, mira Mira, mira Espera Si, no Ahí vemos como Es que ahora después Cuando se venga Espera ¡Dios! ¡Qué buena! De parte de Molo ¡Joder!